Nuevamente un grupo numeroso de obreros de la empresa minera Shogun, estuvieron en las calles reclamando mejoras salariales. Rafael Camacho, uno de los dirigentes de este sindicato, señaló que continuarán con su reclamo. Si es posible, estarían radicalizando su medida de lucha. ... en las calles, usted como trabajador de la Shogun, esperando una respuesta de la dirección regional. Esperamos esa respuesta y esperamos que sea positiva, porque ya los trabajadores obreros y empleados estamos cansados de tanto abuso y tanta complacencia de las autoridades. Ahora, a raíz de que no encuentran respuesta, pese al tiempo que vienen con esa medida de lucha, ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué es lo que están pensando? Entiendo que hay un grupo que ha viajado incluso a la ciudad de Lima. Así es. Entonces, lo que nosotros tenemos planificado es, si no hay atención de parte de nuestras autoridades, si no hacen respetar nuestros derechos, radicalizaremos nuestra huelga y nos iremos a Lima. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen a raíz de que casi todos los años ustedes exigen ese aumento en su haber básico y no se los dan, no se los conseguen? Lo que pensamos nosotros es que hay simplemente un abandono de parte de las autoridades. Las autoridades saben, conocen bien perfectamente las ganancias enormes que ha tenido la empresa en estos últimos años, pero sin embargo, se niegan a dar un mínimo aumento, a otorgar nuestros requerimientos que no son excesivos, son franciscanos, pero sin embargo, no nos prestan atención. ¿Por qué creen que los empleadores persisten en esa posición contraria a la de ustedes, de que se les brinda todas las comodidades y el sueldo además que ustedes tienen está de acuerdo a la producción de la empresa? Claro. La empleadora actual es una empleadora china y ellos quieren hacer acá las cosas de acuerdo a su país. Todos conocemos Marcona, es un desierto, ahí no produce nada y por lo tanto la vida es la que no está familiar dos, tres veces más cara. Continuar, esa medida de lucha va a realizarse hasta que no haya una solución. Así es, efectivamente, vamos a persistir en alcanzar los derechos que nos asiste por ley.